Hola a todos amigos, en el vídeo anterior os llevé el de paseo por el Torcal de Antequera con mi amigo Emiliano. Si no habéis visto el vídeo, aquí arriba os dejo el enlace. En este vídeo os voy a tratar de convencer de que se puede viajar, y muy bien, con una moto de segunda o tercera o cuarta mano de 1999, paga de 1.500€ y con neumáticos de 2010. Después de la intro, empezamos. Bueno amigos, acabamos de comer aquí en la venta el molino blanco o los molinos blancos y ahora tiraremos dirección el chorro. Y bienvenidos a un nuevo episodio del italiano motero con el italiano putero. Bueno, lo dicho, ahora vamos por una carretera de lobos, que una vez la hice, aquí ya he hecho con el Lobo Park, yendo para Antequera, hemos bajado por el Torcal por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y a unos 5 km por ahí, a la derecha, a la izquierda, hay un desvío donde pone el Lobo Park. Y por ahí os metéis, y desde allí, llegáis al chorro, al envase esconde guardadoso. Y para allá vamos, ¿no? Vamos. Vamos. Bueno, Emiliano. Sí. Estamos aquí. Hay gente, amigos míos, que en Facebook me han preguntado que tal va esa moto. ¿Cómo va esa moto? Sí. Me gusta mucho. Antes de todo, ¿qué fin ha hecho la Thundercat? La Thundercat está en mi garaje. ¿Ah, sí? Sí, sí, no la puedo detallar. ¿No la vas a vender? No, 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 no. La tengo ya 21 años, que está conmigo. Y me gusta mucho. No, no, no puedo, no puedo. Amo el Thundercat. Es la mejor moto que yo he tenido en toda mi vida. ¿Y por qué compraste la Tiger? Porque es más cómoda para hacer viajes así, porque va a tener menos dificultades estar en una carretera no buena, si va en un pueblo con la carretera muy muy pequeña que están... prefiero viajar con esa pero con el Tundercats voy a hacer viajes en mi país y quiero... para cuidarlo más deportivo con dosis y escucha cuanto la pagaste? vamos a repetirlo otra vez esta, la Piger? esta, si 1500 euros 1500 euros? si, con... como se llama el Porsche? las maletas? con dos maletas original de Trajan y que trabajo le ha hecho a la moto? como? que arreglo le ha hecho? que trabajo le ha tenido? solo la batería la cadena de transmisión y y aceite filtro filtro de aceite y un poco de control de los frenos y eso y ya está eso no 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 voy a hacer otro y la moto funciona de verdad muy muy bien bueno, me llamo no creo porque si has venido hasta aquí por ser una moto tan económica vieja también porque es del 99 no tengo nada que decir mal de esta funciona muy bien pero no es de carburador, es de inicio creo que es la primera Tiger con la inicio y también es mi primera moto con la inicio porque yo soy... me gusta en el carburador ah si aquí es si voy a seguir la otra moto ruta de la escala escaleruela pero es una ruta senderística lo importante es que ponga Lobo Park si pero Lobo Park está cerrado un camión oh es un tractor todo nosotros esta que moto es? una Versys Versys 650 es una Versys antigua me gusta me encanta esta moto es como una una super motard más grande yo me iba a comprar una jajaja lo voy a buscar por 1.500€ 1.500€ estamos aquí aquí con 1.500€ no compraré un vestido bueno aquí a la izquierda tenéis el la meseta la la cordillera vética el Torscal ahí arriba y 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 si, si es un error si enfila en el restaurante si, directo Auroreo a ver, nosotros tenemos que seguir la montaña vale? vale no estoy muy seguro del camino no, ni del mapa que estamos siguiendo, pero lo que tenemos que seguir son las montañas. Así que si hay un desvío a la derecha o a la izquierda, perdón, si hay un desvío a la izquierda, tenemos que coger el desvío a la izquierda. Mira qué curva. Buena. Aunque si es la de la primera, se ha tirado un poco drástico. No me lo acordaba así esa carretera, a lo mejor es otra carretera. ¿Cómo se dice? Norte Europa. Sí, parece otra cosa. Sí. Me he acordado de una carretera muy pequeña. Esta es una carretera nueva, parece. Sí, muy bien. Está perfecta. Ciencias. Aquí es danzar. Se está subiendo la carne. Sí. Y con esa carretera que solo da. Entonces, Emiliano, a tu opinión, ¿merece la pena comprarse una moto del 99? Sí, ¿por qué no? Si tiene un poco de manualidad, ¿cómo se dice? Sí, capacidad de... Capacidad de arreglar, de hacer un... ¿Por qué no? La cosa es que se está poniendo muy de moda comprar motos muy antiguas, ¿no? Sí. Porque al final la gente se ha dado cuenta que son buenos hierros y te valen para hacer de todo. ¿No? ¿No? Bueno, después puede... ¿Te valen para hacer casi todo? Vale. Si va a comprar una moto vieja, debe comprender que es diferente. Sí. No, yo no tengo nada de electrónica, control de tracción, control de él. A veces. Debe cuidar. Eh... ¿Estas hoyo? Vamos... La estación de Gobantes. Más rápido. Vamos, vamos a pasar por aquí. Ya va a ver ya ahora. Vamos a ver qué hay por aquí. Ya está bien de carretera nueva. Sí, que... Hay que ver bien... Si tienes manualidades, se sabe arreglar, se sabe cambiar un filtro de aceite y se sabe... Pero eso debe ser con todos los modos. No solo nueva o vieja. Ah, claro, claro, claro. Pero la cosa... Yo tengo otras motos de 97 o... La cosa que debe conocer más es que no tiene electrónica. Eres tú con tu mano... El polso, como se dice en español. Sí, la muñeca. ¿La electrónica está ahí? Sí. No tiene... No hay ABS. Tu dedo es el ABS. Sí. No tiene... Esa no tiene pies, por ejemplo. No lo tiene. Debes saber bien cómo frenar, cómo acelerar. Pero por mí... No sé, me gusta porque... Es una conexión más... Más cerca. Sí. Con hombre-moto. Y al final... Gastarse... La pasta en una moto nueva... Eh... Lo que... Lo que gastas en una... Una moto nueva... No gastas en viajar, ¿no? ¿Será que...? ¿Cómo, Lucas? Lo que... Lo que... Lo que... Gastas en una moto... Sí. Nueva... Es dinero que no puedes gastar en viajar. Sí. Pero... No sé, no veo todos esos ascensos... Que se debe viajar solo con una moto muy nueva... Con... No es así. Puede viajar con todos. Yo, por ejemplo... Mi... Mi compra... Ha sido esto porque... Yo no... No sé... No sabría ni cambiarle... Ah... El filtro a la moto. Se debe probar, probar, probar de nuevo. Sí. Entonces... También... Yo necesito una moto muy alta. Ah... No es difícil. Tal vez hacer... Ese trabajo... Cambiar aceite... Filtros... Es... Más, más, más fácil de lo que uno puede pensar. Y ahora... Voy a decir una... Una cosa... Una cosa... Como se dice... Segreta. Sí. Están muchos videos de YouTube para ver todo. Ah, claro. Cómo se cambia eso... Cómo se cambia todo... Y... En todas maneras... Puede buscar... Un video de YouTube... Por... Cada moto... Que... Están en el mundo. Ya. Y... Va a ayudar mucho. Pero... Un poco distinto de... De comprender cómo funciona... Es importante. Ya. Tener siempre pronto... Listo. Perdón. Porque en italiano es pronto. En español es listo. Muchas malas palabras... Porque es normal... Decir muchas malas palabras... Cuando trabajas en el garaje. Ah, en el garaje... No... Cuando no te sabes... Por ejemplo... Me decía que esta moto... La Tiger... No se enciende... Eh... Si tiene la... 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 La pata de cabra... Puesta. Si. Ni siquiera... Si está en punto muerto. Si. En nulo. En punto muerto. Ni siquiera eso. Creo que... No sé... Es un problema del interruptor... No... No la puedo... Encender... Encender... Si tiene la cabra... La pata de cabra... La tiene que quitar. Y... No lo sabía... Y... Y el primer día... Estaba diciendo... Muchas, muchas, muchas... Malas palabras... Porque no funcionaba... Ya... Donde estamos... Ahora... No... Ninguno sabe... Donde estamos... En un lugar desconocido... De... 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 ¿Cómo se dice? ¿Cortillo? Un cortico 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 aquí Un cortico ¿Esto? ¿Esto? El viejo con el bastón ¿Esto? ¿Ovunque? ¿Es siempre él? ¿Es siempre en el lago? ¿Esto pasa el tren? ¿Es una persona a piedi? ¿Sí? Con el bastón ¿Eh? ¿Chao? Allí ve una buena carretera, ¿eh? Sí Este servicio para la ferrovia Ferrocarril A cariño El balzo del Guadalorce ¿Vale? ¡Vale! Otra carretera muy guapa E andamos E andamos E andamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Señores, este es el embalse del cóndere de Guadalurte y que yo recuerde nunca he visto el nivel de agua tan bajo. Que yo recuerde aquí no había una pequeña playa. Sino que el agua era mucho más alta de esto. El nivel del agua no ha llovido desde el verano. O habrá llovido dos gotas y ya no ha llovido más. No voy a esperar que va a ser mucha nieve en la montaña, en la Sierra Nevada y otras partes aquí. No, Sierra Nevada aquí no tiene nada que ver con esto. Ahora esperamos que va a tener lluvia, nieve y otra por estar sin agua aquí. Bueno, y me habían pedido de hablar sobre esta moto, de qué tal va y qué tal te está yendo, Memillano. Bien. Muy bien. Una moto de 1999 y va fina, ¿no? Sí, muy fina. El motor es muy bueno. Incluso, o sea, no tuviste que hacer nada al motor, nada, nada. Y cambio de aceite, filtro, batería y la cadena. Y tenía una pequeña pérdida de gasolina. Pérdida de gasolina. A la bomba de la gasolina. A la bomba de la gasolina. Pero fue una reparación de un minuto y cero euros porque fue solo una ringa y nada más. Y 1500 euros de moto. Sí. Más 300 euros de partes de reparación. Y ni siquiera le has cambiado los neumáticos. Llevas los neumáticos de hace diez años. Sí, pero al fondo estaba bien. Yo no le veo nada malo a este neumático. No es duro, es muy... Sí, es blando. También el técnico del neumático me dijiste que está muy bien. No necesita de cambiar ahora. Que no necesita cambiar ahora el técnico del neumático, lo habéis dicho. Yo pienso que... Ellos piensan que estaba como... Como se dice... Como cuando lo va a poner en un lugar perfecto por ello. Estaba sin luz. Claro. Que estaba en un garaje y no ha visto la luz ni... La luz y la temperatura también. El deterioro ha sido muy bueno. Como nuevo también. Ahora lo único que tiene que hacer es limpiarla bien y quitarle el desperfecto. Sí, porque deseo limpiar, limpiar todo. Barnizarla bien. Sí. De que se ponga otra vez negro. Deseo limpiar todo, pero muy bien. El líquido de refrigerante que hemos visto el otro día que tiraba agua. Sí, deseo... Dejar de fuera toda el agua y limpiar todo, limpiendo. Y poner el líquido por el radiador. Vale, pues nada. Veo el neumático de 19 aquí. Y de 17 o 18. 18. 18 y 19. 19. 19. Bueno, enciéndelas, enciéndelas, que se escuche. ¿Sí? Vamos a ver. Claro. Vale, has tenido que quitar la pata para que encendiera la moto, porque si no, no encendía, ¿verdad? Verdad. Debo ponerlo en esta posición porque, mira, está neutral. Se apaga, es neutral. Se apaga, sí. Bueno. Bueno, pues ya está, ya veis. La moto va bien. Una moto antigua... Es una buena inversión. Para hacerle... Tiene la pasión de usar tus manos para hacer trabajo. Claro. Sin tenerle que meter mucho dinero, puedes comprar una moto antigua y viajar. Porque este señor viene desde Italia en barco y desde Barcelona a Málaga con esta moto que ni siquiera había probado y la ha probado aquí. ¿Aquí? Sí. En Italia, no. Tiger 885 del 99. Bueno. Gracias por hacer todo. Venga. Besos. Adiós. Adiós.